furias coliouni dejar la casa de gran hermano los seguidores de gran hermano furias coliouni de gran hermano su hermana hoy confirmó que furias coliouni no estaba embarazada la hermana de furias coliouni rompió el silencio y contó la verdad sobre la salida de gran hermano revelaron que juliana furias coliouni deberá abandonar la casa de gran hermano los motivos el ritual de furias coliouni para sacar a cotir romero de gran hermano el desubicado comentario de furias coliouni a cotir romero que hizo estallar las redes noticias porque hollywood prefiere a los actores señor maricler 3 podcast de moda que tenés que escuchar hoy caras agustina ciari compartió la actividad deportiva que realiza su hija alba vera parabrisas ship lanzó el wrangler más potente de su historia compartí esta nota furias coliouni deberá dejar la casa de gran hermano para someterse a estudios médicos es la primera vez que una participante del diálate abandona la casa por esta razón y fue santiago del moro quien confirmó la noticia julie próximamente va a salir de la casa de gh según han decidido los médicos para ampliar unos estudios clínicos es ella la única que va a elegir que contar anunció el conductor en sus redes sociales lo cierto es que esta noticia generó preocupación y rumores sobre que tiene furias coliouni desde una enfermedad grave hasta un embarazo los seguidores de gran hermano elaboraron las más desopilantes teorías sin embargo ya trascendió cuál fue el motivo y la noticia no se hizo esperar una vez que se conoció la inminente salida de furias coliouni de gran hermano los medios se hicieron eco de esta noticia y revelaron cuál sería la afección por la que la participante tendrá que romper el aislamiento furia tendría infección urinaria es redolorosa la infección reveló pochi de gocipeame horas antes su hermana koi confirmó que furias coliouni no estaba embarazada como decían algunos está todo bien furia está más fuerte que nunca para los haters no inventen noticias falsas la única voz real es la de furia no voy a ser tía aclaró